Cuando nos vamos de vacaciones es importante tener en cuenta unas pautas muy básicas. No podemos vivir con miedo, pero sí tomando unas medidas básicas de seguridad, que va a hacer que nuestra vida sea más segura. Sin duda la época estival es para descansar y pasarlo bien, pero sin bajar la guardia. A través de varias recomendaciones, la Policía Nacional ha elaborado varios vídeos bajo el hashtag VeranoSeguro. Que no queden muestras muy evidentes de que la vivienda está vacía, pedir a algún vecino que nos retire la correspondencia del buzón. Precisamente la Policía Nacional recomienda a los ciudadanos no dar demasiadas pistas a los cacos en las redes sociales. Nuestro afán por compartir en redes sociales que estamos fuera de casa, incluso anunciando hasta qué día vamos a estar y cuánto tiempo vamos a permanecer fuera del domicilio, es una fuente de información que los cacos pueden aprovechar para saber a qué domicilio pueden acercarse. A la hora de hacer turismo en cualquier destino... Controladas nuestras pertenencias, que las tengamos visibles en todo momento, cosas de sentido común, como no llevar las mochilas a la espalda... Y en las aglomeraciones no perder de vista a los más pequeños de la casa, siendo una buena opción que estos lleven una pulsera identificativa. Pero si aún así somos víctimas de algún delito, sepan que la oficina virtual de denuncias está activa no solo en español, también en inglés, francés y alemán.